Módulo 2, mezclas, clips y layers. Bueno, el Resolum Arena tiene la posibilidad que es justamente lo que más nos va a servir para generar nuestro trabajo y nuestro proyecto. Para enriquecerlo y darle como más onda, digamos. Entonces, tenemos los layers y tenemos los clips. Estos, acá tenemos uno, dos, tres, tres layers. La idea es que estos tres layers puedan mezclarse. Acá como vimos, yo tengo el material más chico, vamos a hacer el Resize. Estos layers pueden tener distintos tipos de mezcla. Cada layer y cada clip que nosotros podamos utilizar, hay algunos clips que tienen, digamos, material que ustedes tengan, ya sea foto, video, tienen alfa. Lo que significa que tienen alfa es que pueden, ¿no? Pueden verse del otro lado, digo, todo lo que esté abajo, todo lo que sea negro no se ve, entonces tienen la posibilidad de mezcla más sencilla. Pero si ustedes tuvieran material que es full, 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 y quieren generar distintos tipos de efectos, digamos, en la mezcla que hagan. El arena tiene la posibilidad de utilizar los blending, las mezclas. Cada layer donde ustedes ven su, digamos, se disponen en cada layer, dos, uno, tienen distintos tipos de botones. Que son para borrar el layer, para borrar el clip, digamos, para apagarlo, mutearlo, ya vimos que la B es apagar o prender. O para verlo, la S significaría ver solamente el clip que están, o sea, que solo se proyecte, si están en el caso de que estén proyectando, el clip que están utilizando. Y donde dice ADD, que preestablecidamente la arena trae este tipo de mezcla. Donde dice ADD vamos a tener distintos tipos de mezcla que es, si utilizan ya otro software de video o de fotografía o de diseño gráfico. Ya seguro están familiarizados con estos términos que son, por ejemplo, acá están todos en inglés, que son displays, dodge, luma key, pushdown, rotate, bueno, estos no, pero black and white, burn. Son, bueno, son todos tipos de mezcla que nos van a permitir que nuestro layer, cada layer va a permitir distintos tipos de efectos para que la mezcla quede de acuerdo a lo que nosotros, como nosotros queramos disponerlo. Por ejemplo, cada clip con la B se activa, ¿verdad? Entonces, si yo voy a la mezcla y le digo que sea una mezcla touch acá, aquí, bueno, en este caso no, vamos a tomar otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos este clip. Vemos que, bueno, que es un clip que tiene alfa, pero queremos que la mezcla sea un poquito más suave, más sutil. Desde la B podemos darle, es el porcentaje, 50% o 100% a el clip que utilicemos. Ahora, si le cambiamos el tipo de mezcla, por ejemplo, le ponemos noise. Cuando ustedes manipulen y su video, su clip, le den, digamos, lo den full screen o no, lo, digamos, perdón. Cuando ustedes activen ese layer, que puede ser con su fader o bien, puede ser directamente, el tipo de mezcla noise se va a ir mezclando con el clip que tienen por debajo. En este caso, ven que ahí hace como un tipo de mezcla noise y se activa. Si lo dejan al 50%, va a quedar como una especie de noise constante, digamos. Acá le podemos poner algún efecto más para que se vea. Entonces, el noise es bastante noise, digamos, pero si pongo RGB, van a ver que esto se va a ir mezclando en los colores RGB. Entonces, a medida que ustedes vayan subiendo su fader, su controlador del clip, se va a ir, se va generando ese tipo de mezcla. Por ejemplo, si ponemos cut, digo, perdón, en el layer 2 ponemos cut, no. Bien, te vamos a poner time switcher. Esto significa que va a generar como una automatización sola, digamos, que se va a apagar y se va a prender. El de arriba lo voy a sacar y acá vamos a ver, time switcher significa que, por ejemplo, si apenas subo el fader del clip en el layer 2, esto se va a ver así como entrecortado. Si lo subo cada vez más, se va a ir como el tiempo del time switcher se va realentando. Este es otro tipo de mezcla. Por ejemplo, si pongo zoom in y subimos nuestro layer 2, va a ser un zoom in y luego se va a activar el layer 2. En fin, estos son distintos tipos de mezcla que nos sirven para ir jugando y manipulando y componiendo, haciendo una composición que nosotros queramos, que nos parezca como más pertinente para nuestro trabajo, nuestro proyecto y que lo enriquezca, digamos, según su estilo, sus características. Bien, el tipo de mezcla puede ser que lo manipulemos desde donde les mostré aquí en el layer, en layer 1, layer 2, layer 3, o bien pueden, sobre cada clip, ustedes definir qué tipo de layer, qué tipo de mezcla quieren. Como vimos, cada clip tiene sus propiedades, sus características. Ya se los mostramos en los temas anteriores y una de las características es el tipo de mezcla que quieren. Entonces, en el clip se ponen sobre el clip, en las propiedades del clip, blend mode, y ahí ustedes le definen qué tipo de mezcla quieren. Por ejemplo, push left. Ahora, si ustedes definen su tipo de mezcla en el clip, esto no va a ser sobre el layer completo. Va a ser solo, ese clip va a tener ese tipo de mezcla. Acá le puse push left y ven que se activa este tipo de mezcla que es como, bueno, una especie de corrida hacia la izquierda. Ahora, acá tengo push left. Si yo activo el clip de al lado, no va a tener ese tipo de mezcla porque yo ya le había dicho al layer aquí que era RGB. Entonces, si yo al layer le digo que es RGB, pero no lo modifico según el clip, seteándolo en el clip, no va a tener efecto. Entonces, podemos hacerlo desde el layer que va a afectar a todos los clips que tengamos en ese layer o podemos hacerlo en cada clip. Eso es bien importante saberlo porque nos permite enriquecer la composición a la hora de tener más posibilidades, digamos, de mezclas y de tipos de efectos. Porque acá, acá, otra vez a este clip le puse difference, entonces mi tipo de mezcla va a ser, bueno, una especie de mezcla por colores, digamos. Ahora, si voy al clip de al lado, el focus, tenía el push left, ahí vemos que cambió nuestro tipo de mezcla. Pero si voy al resto, va a estar en RGB, que es como lo que le dijimos al layer. Bien, esto es bueno que lo exploren, es bueno que lo vean porque es lo que nos permite generar las composiciones, digamos, como más enriquecidas y con una estética más propia, digamos. Van buscando como el nivel de efectos y composiciones que quieran, son interminables, hay un montón. Por lo tanto, está bueno que las exploren todas.